Así lo explicó Clara Gallardo, presidenta de la Asociación de Jardines Infantiles BTF de la Comuna, dando cuenta abiertamente que las directoras maltratan a sus funcionarios en los jardines infantiles Reimo, Manitos Traviesas y Un Mundo por Crear. Han sido maltratadas psicológicamente, verbalmente, están en estado de depresión, algunas incluso se le declararon enfermedades como epilepsia, y casos peores hubieron dos años atrás en la cual dos personas intentaron suicidarse por el mismo tema del acoso laboral. Y por lo mismo exigimos al DEM en estos momentos de que tiene que haber una respuesta positiva y también le hacemos un llamado al señor alcalde, de una vez por todas, que esto se radique dentro de nuestros jardines. Aquí que quede claro que no es plata, el tema aquí no es recursos y aquí el tema no es que los jardines no estén siendo atendidos ni mucho menos porque no tengan los recursos necesarios. Ustedes saben que nosotras mismas, con la asistencia de nuestros niños, somos las que generamos los recursos y tenemos que trabajar por el bien de ellos y por el bien de nosotras, si no, no existiríamos. Las funcionarias marcharon esta mañana desde el edificio consistorial de Presidente Ibañez hasta la Alcaldía, donde hicieron la entrega de una carta al alcalde dando cuenta de sus demandas. La movilización de las 340 tías de estos jardines infantiles que atienden a unos 1.800 niños en 27 centros se va a extender hasta el viernes de la presente semana a esperas de una respuesta por parte del DEM. Caso contrario, esta paralización va a continuar.